¿Qué tal, videovidentes? Bueno, estaba arrancando el motor Stirling y lamentablemente no llegué a filmarlo, pero prendió, hizo tres o cuatro ciclos y cuando estaba por filmarlo explotó, ¿sí? ¿Ven ahí? Qué lástima que no pude filmarlo, arrancó con una velocidad tremenda y explotó. Lo que ven enroscado era un algodón empapado en agua para refrigerar la parte fría, pero con una vela, ¿eh? Sencillamente. Ahí está el otro trozo que explotó y fue a parar al piso. Lamento no haber podido filmarlo, sencillamente con una vela. Se disparó a una velocidad increíble y, bueno, estalló antes que pudiera filmarlo. Lamento que, aunque sea, lo hubiera podido filmar, aunque fuera la etapa final donde se rompía, ¿no? Pero, bueno, ha sucedido esto, pero no nos vamos a dar por vencidos. Ya construiremos algún otro motor Stirling, ya no con jeringa de vidrio, o sea, con jeringa de inyecciones, sino intentaré buscar unos tubos de ensayo que hagan a la vez de camisa y de pistón. Así que, bueno, lamento que haya sido un fracaso este motor Stirling y que ni siquiera haya podido grabar esos pocos segundos que funcionó estallando. Pero, bueno, así son estas cosas. No hay que desanimarse y, bueno, haremos otro intento con otro modelo. Saludos y hasta el próximo. Saludos y hasta el próximo.